Dale a esa canción ¿No te la sabes o qué? Respirando, desgarrándote Sé que te sigo pensando Hasta donde me llegué Pero tú te sigo en el que Que el calor te salve Solo así yo te llené A través de mi persona en Canadá Es un nuevo de mí grande ¡Él es un imperio! ¿No te salvo en el que? ¿No te salve 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 en el que? ¡Vaya, pulgar! ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!